¿Qué opina de la actividad? Muy buena, muy productiva, muy agradable, muy didáctica, muy al punto, muy práctica. ¿Cuáles las técnicas van a aplicar a partir de hoy? La técnica Pomodoro me pareció excelente. Es una técnica que te ayuda a equilibrar, a distribuir bien tu energía, tu tiempo, a compensar entre lo que es trabajo y descalzo. Y al final, bueno, al final produces más y tienes más energía, más fuerza al final del día. ¿Su nombre es allí? Alexis Sainz.